Tuve entre sus manos, todas mis debilidades Yo le di la espalda, y decidió cuidarme Hoy nos necesita, Cosmo hace justicia El fracaso abona el que sueña En la adversidad de una prueba Herida y vulnerable Podrías pedir, pero elegís agradecer Herida y vulnerable Podrías pedir, pero elegís agradecer Es una rareza Su fuerza y su entrega Alguien escuchando una flor Tiende puentes de la luna al sol Herida y vulnerable Podrías pedir, pero elegís agradecer Herida y vulnerable Podrías pedir, pero elegís agradecer Podrías pedir, pero elegís agradecer Podrías pedir, pero elegís agradecer Agradecer Podrías pedir, co ona Agradecimientos de la lessons